Bueno, el procedimiento es que se revisaron el tema de porcentajes cuando hay fugas al interior, cuando hay fugas al exterior, cuando hay reincidencia. En este tema, bueno, pues también hay tiempos para poder volver a hacer un descuento porque de repente tienes una fuga pero tienes que atenderla. O sea, no se vale que vayamos, que hagamos el descuento y a los dos o tres meses, ¡ay! otra vez, o sea, o estar esperando a veces en el segundo recibo para venir, te das el tiempo. Entonces se revisaron esos temas en tiempos, en porcentajes, se reduce el número de personas que van a suscribir estos descuentos con base a las políticas ya autorizadas por el propio consejo. Y además, bueno, antes un ejecutivo de cuenta le hacía la atención y procedía al descuento de acuerdo a la revisión. Y ahora lo va a firmar su jefe y medio. O sea, habrá dos personas involucradas en este descuento y eso nos va a dar la certeza de que, bueno, estamos trabajando porque si me dicen firma, a ver, entonces ya revisas. Eso es lo que estamos haciendo en el tema de políticas de ajustes y descuentos. ¿Anteriormente cuántas personas de la dirección de la dirección tenían derecho a...? Mira, yo tengo dos listas que la verdad, yo cuando llegué, estaban las listas, una me dieron de 35 personas y otra de 27 personas. O sea, 50 y tantas personas tenían acceso a... O sea, por eso, darte con certeza el número, una era de 27 y después cuando estábamos revisando me dicen, o sea, acá ya apareció otra lista de 35, pero lo que yo tengo entendido como que no estaban del total autorizadas. Entonces aquí yo le pedía, licenciado Julio, que nos apoyáramos y revisáramos. Y bueno, pues a lo mejor vamos a ser más estrictos y a lo mejor... ¿De qué periodo fue esta revisión de estas cuentas? ¿De las cuentas y tantas? No, de las... No, son personas. Son personas, son personas. ¿De las cuentas? No, de cuentas, pues si ustedes lo saben, mediáticamente salió unas cuentas X y ahorita la propia Contraloría Municipal nos ha solicitado un sinfín de cuentas para revisión. Pero para darnos una idea, al año, no sé, Zapal, ¿cuántos descuentos llega a dar, Diego? Yo eso es lo que estoy revisando, el tema de los descuentos, cuántos se han dado y bueno, desafortunadamente ahorita tenemos que trabajar al interior porque acuérdense que está revisándose este tema por parte de la Contraloría Municipal y mientras están en revisión de determinadas cuentas, bueno, pues nosotros tenemos que reservar la información de acuerdo a lo, valga la redundancia, a lo acordado en el propio Comité de Transparencia, pero con fundamento en el artículo 73, fracción quinta, si mal no recuerdo, de la Ley de Acceso a la Información y de las Personas. Sí, no, una duda, directora, entonces, ¿cuántas personas de atención a cliente tenían acceso a entrar al sistema? Pues, o sea, de entrada está una lista de 27, yo partiría de esa lista. Ajá. Y ahora, ¿esas personas? Ahorita te doy el dato. O sea, no entendí muy bien, ¿27 funcionarios? Las personas que quedaron con los descuentos, ahora. Pero, ¿cuántos de los funcionarios podían hacer estos descuentos? ¿Eso, 27? Es que teníamos ejecutivos de cuenta que atienden directamente en mesas, porque ustedes, de repente, un día que nos visiten, hay veces que tenemos asiduos visitantes y pues también tenemos que ser respetuosos del tiempo. Entonces, antes había un mayor número de ejecutivos de cuenta, ahora, como ustedes se pudieron percatar, el día de hoy se está reincorporando, por autorización de Peno del Consejo, el Departamento de Atención a Clientes. ¿Por qué? Para que haya una relación y coordinación más puntual y seguimiento en este tipo de acciones. O sea, ¿esta reintegración del área de atención a clientes es justamente debido al tema de los descuentos o solamente se busca un vínculo más? Se busca un vínculo más cercano, una mayor coordinación, pero sobre todo una atención para nuestros clientes, que para nosotros es el primordial interés el beneficiario. ¿Ya se tiene a la persona que va a suplir o que suple a Esperanza Morales? Estamos en revisión de currículums y atendiendo personas, bueno, tanto del interior como algunos externos que han sido presentados. O sea, hay un encargado de despacho. Ahorita hay un encargado de despacho que es el licenciado Julio Becerra. Y ahorita ya con esto, bueno, queda el departamento dentro de su área y él tiene la obligatoriedad de hacer una revisión y un análisis de cómo se puede operar mejor. Y solo para clarificar, entonces ahora yo tengo una fuga y busco un descuento. Llego aquí a Zapal. ¿Cuál es el proceso entonces para que...? Usted llega y hace su... O sea, eso no le afecta en la atención para usted. En lo que nosotros vamos es un mayor control en el otorgamiento del descuento. O sea, ¿me atiende alguien de atención a clientes? Sí, o sea, lo atiendo yo y me firma mi jefe inmediato. Ok. Previa verificación. Antes no tenía nadie que firmar. Antes nada más yo firmaba. Ah, ok. Y ya. Sin verificar nadie. Sin que no verificara a mi jefe. Y estas son las 27 personas aproximadamente que tenían facultad de hacer eso. Sí, porque acuérdense que tenemos Morelos, tenemos en Hidalgo, tenemos en Zona Centro. Ya. Entonces había un descontrol. Ah, ok. No descontrol. Había este... Pues me firme un protocolo. En el afán de tener el tiempo, el protocolo sí estaba, pero también el porcentaje era un poquito mayor dependiendo del tipo de fuga. Ahorita ya se redujo el porcentaje y tendremos que ser muy cuidadosos de los tiempos, porque también de repente somos repetitivos en esta solicitud. Entonces ahí también tenemos que ser cuidadosos, porque hay que acordar, hay que recordarnos que zapales vida, porque si no proveemos agua, pues no generamos desarrollo.